Música Bienvenidos a la agenda de Azequia donde vamos a repasar toda la propuesta cultural que tiene la provincia de Mendoza. PAMP es un nuevo sello discográfico creado por los productores Martín Resmasud y Leandro Maturano que tiene como finalidad promocionar e impulsar la música mendocina. Este sello discográfico surge de la necesidad de tener una plataforma tanto para nuestros productos musicales como para todos los de nuestros colegas de la provincia. Siempre en Mendoza hubo mucho talento y mucha música, pero lo que siempre falta son plataformas de contenido y de producción en general. Mendoza se ha abierto como plaza a niveles exorbitantes. No hay actualmente ninguna plaza en Argentina que tenga el despliegue que tiene Mendoza para con los artistas internacionales, nacionales y la plataforma que está teniendo Mendoza como medio de difusión no solamente de artistas musicales, sino artistas de toda índole. Los artistas Ramiro Quesada y Mariano Fiore exponen hasta el 2 de febrero en el Museo Municipal de Arte Moderno. La directora del lugar dialogó con Azequia y nos contó sobre las muestras. En el caso de Ramiro Quesada es un conjunto de dibujos de gran formato y algunos objetos de carácter extremadamente lúdico que él realiza con cuestiones cotidianas. Y la muestra de Mariano Fiore es una gran instalación, que es como una especie de diorama gigante en la que podemos ingresar. Entonces tiene como dos miradas, una mirada desde afuera, que nosotros podemos ver la obra desde afuera a través de un vidrio como si fuera un diorama cerrado, y después el espectador puede ingresar y mientras la recorre es observado por la persona también que está afuera mirando la muestra en esa primera mirada. Vendimia de los amantes místicos y de la paz, tierra que brilla, es la fiesta que coronó a Rosa Rocío Sosa como la nueva reina de este departamento. La representante tiene 19 años y representó al Club Juventud Unida. Georgina Barrera es la virreina y juntas llevarán a la paz al Teatro Griego Fran Romero Day. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!